Muy buenas a todos, aquí Alibaba Calvo B8 Games en un nuevo video de... Pokémon Edición Negra 2 Y bueno chicos, lo continuamos después del capitulo anterior Que si no vieron el capitulo anterior chicos, no se realmente si los invito o si les recomiendo mucho echarle un vistazo Ya que el capitulo anterior fue de relleno ¿A qué me refiero con que fue de relleno? De que básicamente no tuvimos ni un solo combate Casi literalmente, al menos no importante, ya que tuvimos un combate con Pokémon desprestados Ya que tuvimos que tener un combate ya predeterminado Porque grabamos una película y teníamos que ganar porque somos los principales Así que, pues eso básicamente, eso fue lo que hicimos en el capitulo anterior Grabar una película y tener un solo combate, el cual ya estaba planeadísimo Así que por eso es que les digo que no se si los invito y les recomiendo echarle un vistazo al capitulo anterior Pero bueno, y nada, no tengo nada más que decir con respecto al capitulo anterior Así que sin decir más, vamos a continuar el juego O sea, vamos a cargar la partida de continuar y a ver si ahora sí podemos hacer algo interesante Pero antes, no sé si vieron que de la nada brillé de blanco Y es básicamente porque estoy abriendo YouTube Porque me dejaron un comentario bastante importante en el capitulo anterior De que hiciera algo antes de irme Pero no me acuerdo el qué Vale, aquí está El comentario es de nuestro compañero Serkret El cual dice, antes de salir de la sala del cine Habla con una NPC que hay cerca de la salida del cine, cerca de unas escaleras Porque te da varias aguas frescas que te van a ser muy útiles Básicamente son pociones gratis Ok, por cierto, recuerda que a partir de aquí hasta la séptima medalla Vale, 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 vale Eso es un poquito spoiler Spoiler Así que no lo voy a leer Pero un spoiler Que no es spoiler No es spoiler de ¡Compañero! El final boss está en persona Y le jodió digamos la atención a la historia No, simplemente fue un pequeño spoiler de ¿Quiénes son los siguientes líderes de gimnasio? El cual ya me lo imaginaba la verdad De hecho Bueno, no me entra en detalles porque no quiero hacer spoiler Pero que da igual Es un spoiler o no spoiler Buenas ¡Hala! ¡Qué flipe! ¡Precious Moore! Soy un gran admirador de tus pelis Gracias por deleitarnos con tus obras Acepta este pequeño regalo, por favor Moore ha obtenido limonada Vale, bueno, limonadas Supongo que es este El compañero que se refería a Sherkett Así que ya puedo cerrar Youtube Bueno, lo voy a dejar abierto Por si de casualidad Hoy hay nueva captura Aunque No creo, iba a decir Espero que, en fin Moore ha puesto las limonadas en el bolsillo botiquín ¡Wow! ¡Menuda pasada de peli! Si es que las pelis de Moore Son las mejores Está más claro que el agua Que Moore, Sansón Ahí hubiera quedado un poco extraño Creo yo El haberme puesto el San Pero bueno ¡Vaya! Pero si es Moore ¡Ay, que me muero! Esa última película tuya Ha sido un exitazo Si sigues haciendo películas como esta El público Y el equipo de Pokémon Te adorinarán Te lo digo yo Pues eso Hasta la vista, Moore Sigue dando lo mejor de ti En la gran pantalla No te preocupes, compañero Que, por lo que te he entendido Después de pasarme el juego Voy a seguir dándolo todo Para ser Una estrella De alto nivel Me dijeron que Después de que te pasas La liga a Pokémon Hay un montonazo De De Obras Que puedes hacer Por cierto modo De filmes Que puedes hacer Lo cual me interesa bastante No sé si lo voy a subir Al canal O si lo haré fuera de cámaras Pero me interesa Y mucho de más Es que me dijeron que son un montón De hecho Circuit fue el que me lo comentó Que cuando te pasas la liga En el Pokéwood Hay un montón de películas Para hacer Y para que te hagas una idea Hay tantas películas Que perfectamente Te puedes hacer una miniserie Jugando a las películas De Pokéwood Lo cual Me gusta Pero bueno En fin Ahora no tengo que ir ¿Cuál es mi siguiente objetivo? ¿Mi siguiente misión en la vida? ¿Cuál es mi motivo de vivir? Vale, buenas De pura chiripada Eh Vosotros sois Telecoplasma ¿Verdad? En efecto Somos Telecoplasma Hace dos años Aquel a quien reverenciábamos Como nuestro héroe y señor Nos traicionó Y fracasamos en nuestro empeño Por conquistar la región de Tecelia Pero no por ello Nos daremos por vencidos No nos rendiremos Jamás Y ahí está Coladísimo Eh Yudal De hecho Ya hemos puesto en marcha Un nuevo y diabólico plan Cuéntamelo tu Compañero Para frustrar sus planes Cierra la boca No sois más que unos desgraciados Que os dedicáis a robar Pokémon Con la excusa de que queréis salvarlos Pero no saldréis con la vuestra En el rancho Nos ha perseguido Lillipoop Y ahora Este nos llama desgraciados Es una detrás de otra Vale Este lo está diciendo la mujer Pero bueno Pequeños detalles Lo leí con voz de pato Pero es trapo Es todo lo que puedo decir En mi defensa Es trapo Por eso Tiene esa voz Bueno No pasa nada Le robaremos sus Pokémon Por listo Damas y caballeros Si están preparados Que comience el combate Vale Dime que es el combate uno contra uno Por favor Que no me apetece hacer Compañero Para alguno de estos dos A ver Con la líder si Pero con este coche se ve De al lado Que se llama ayudar No No me apetece Pero para nada Es el equipo Acabaré con vosotros Y con vuestros Delirantes planes El equipo plasma Pagará por todos sus prímenes Vale Tengo que Activarlo yo Ok 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 Que pasa Vas a enfrentarte a nosotros No Nos atreváis A poneros A oponeros a nosotros Vale Porque le dije Que no No es porque les tenga miedo Sino que quiero ver Que esté Aladín Y a full vida De primeras Y efectivamente está Aladín y full vida De primeras Así que Soy compañero Vamos allá Que no hay temor Aquí No Comencemos esa palabra Voy a robar tu equipo Pokémon Y a utilizarlo en nuestro plan Para conquistarte Celia Te imaginas Pierdes Y en verdad Te roban el Pokémon No hay un Continuará No hay un Pues eso Un Game Over Continuará la historia Y en verdad Ves como Tu Pokémon inicial Que en este caso Es Aladín Se hace super mega Hiper OP ¿Eh? Y toda esa paración Se le va a ser pesada Te deja un trauma Muy fuerte Además eso Pero bueno Nuestro Aladín De nivel 16 Versus A este patrón De nivel 14 Yendo en verdad Obviamente Nuestro querido Aladín Y más si nos baja Un poquito la vida Uh venganza Y más si nos baja Un poquitín la vida Iba a decir Y no le baja La vida Amarillo Lo cual me da Un poquito de miedo Sinceramente Vale Pues vamos a poner A A A Mieke ¿Por qué a Mieke? Porque él va a aguantar De putty Madrid En el golpe Y Y ya está Creo que es el level 10 Por eso Básicamente Sí Vale Vamos con un malicioso Vamos a bajarle un poquito La defensa Y ya El siguiente placaje ¡Derribo! What the fuck ¿Pero qué es ese dame? ¿Qué? Debería de cargarse Ese patrón No sé si Soy más rápido Pero aún así Dudo bastante Que con una vida Me baje 21 pesos Es verdad A no ser que sea crítico ¿Venganza puede ser crítico? O sea Aparte de que hace el doble de daño Puede salir Crítico De hacer básicamente Cuádruple de daño Vale El patrón El enemigo Ha usado detección Ok Detección creo que Simplemente es para defenderse Efectivamente Así que posiblemente Por eso haya sido más rápido Así que vamos nuevamente Con un placaje Detección Y no falló ¿Pero qué me estás contando? Esa weá casi siempre falla De hecho debería de fallar Casi casi Que en la descripción lo dice Si lo utilizas dos veces consecutivas Falla Y no falló ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esa suerte? Vale venganza Pero ya Ese patrón Muertísimo ¿Verdad? Efectivamente Ahí está El patrón enemigo Se ha debilitado Vale 94 puntos de experiencia Y ya estás Ganando el equipo Plurrecluta Plasma Plasma He perdido No Voy a recibir 560 Póquetales por vencer Ok Primero combate del día Ya me ha puesto La piel de gallina O sea Me ha puesto tenso Pasaba un poquito de miedo Ahí con ese hit tan potente Que no me esperaba Pero para nada No puede ser Que nos ganen Semejantes Retapos Vámonos de aquí Ay yo respeto Si me gusta Que me teman Huyan Bah Vaya panda De cobardes Vamos a dividirnos Vosotros Id a mirar Por la ruta 20 Si llego a perder Me roban A mis coleguitas Del alma Gracias Troncos Esto Para ti ¿Qué me da? Pero ya no habías dado Una MT compañera Vale me da la MO01 Corte Que no se quien lo puede aprender A eso creo que lo puede aprender Pero no se si se lo quiero dar a Isaac Sinceramente Esto es una MO ¿Verdad? Es corte Nada menos Un Pokémon que conozca Este movimiento Puedo usarlo fuera de combate Para abrir camino Cortando árboles delgados Pero bueno Ahora lo que hay que hacer Es ir a por los Del equipo Plasma Venga Vamos a separarnos Y a peinar La ruta 20 Vamos a ver compañero Pero no sin antes Ir a correr rápidamente A mi equipo Pokémon Que mi compañero Mike El cual me inspira Mucha confianza Queda un poquitín herido Mostrarle corte a Tijuas Sería bien Yo creo que si Porque pega muy bien Por físico Y más por estado a favor Aunque a Mike También es tan interesante Pero no se Ya veré Para empezar Es que no se si lo puede aprender Mike Tijuas recuerdo que si Pero Mike no se Así que Si puedo abrir la mochila Porque no se Porque volvió a interactuar Con la enfermera Estaría bastante bien Vale a ver ¿Dónde está mi bolsita De MTSMOs? Vale es esta MO01 Corte Potencia 50 Precisión 95 Es buena potencia Eh No bad Y apto Apto No apto Apto Efectivamente Mike No puede Así que no hace falta Romperme tan fuertemente La cabeza Así que vamos a enseñárselo A Tijuas Podría enseñárselo A Johnny Porque posiblemente Sea el Pokémon De MTSMOs Pero Prefiero enseñárselo A Tijuas Porque aparte Pues Eh Le puede sacar Un buen provecho En lugar de hipnosis Puede bajar la defensa Y este puede hacer retroceder O en lugar de placaje Pero es que tiene posibilidad De fallar Y eso me da un poquito De miedo Pero bueno Yo creo que se lo voy a enseñar En lugar de placaje Y ya está Que de todas formas No estoy utilizando Casi placaje Sinceramente Así que Sí Vamos a enseñar En lugar de placaje Y ya está Continuemos con nuestra aventura Pokémon A ver si el día de hoy Podemos llegar a una nueva ruta Que la verdad es que me apetece bastante Eh Por cierto Eh Estaba pensando Ayer Pero se me olvidó comentarlo Por estar en mi tontería ¿Qué Pokémon salen aquí? Aparte de los que mencioné En el capítulo anterior ¿Sale alguno especial de noche? Y de ser así Es buena idea El haber El a veces reservarme Digamos Mis capturas Y No capturar Hasta que ustedes me digan Que Pokémon hay Y si hay alguno interesante De noche O en la mañana Y cambiar La hora del reloj Para capturar algo bueno Es interesante Es que nunca No llegas a ser En el Pokémon Edición Negra 1 Y de eso Estaba pensando En el capítulo anterior O ante anterior La verdad es que no recuerdo Pero Hay que tenerlo en cuenta Y que bueno que En este capítulo Me acordé Para ya decirlo Lo antes posible Y no decirlo Ya cuando Estemos A Dos rutas Y nos acabamos el juego Saben Ya como queda Un poquito igual El adelantar o no Pero bueno En fin Vamos hacia Esta zona Que creo que Para acá está La ruta 20 No estoy muy seguro Es que me distraje Un poquito Eh Diciendo eso De los horarios Vale ruta 20 Efectivamente Es para la izquierda Así que vamos Hacia la ruta 20 Y recuerdo Que de hecho Ahí estaba Una zona Que necesitaba usar corte Por eso Es que estaba Veniendo hasta acá Digamos Inconscientemente Porque si me sonaba Que por aquí Tenía que utilizar corte ¿Dónde? Ese es el problema Que no me acuerdo Muy bien Dónde tenía que utilizar corte Pero recuerdo Que era por aquí Vale Y aquí está Nuestro compañero Yudal Así que efectivamente Estamos yendo Por el camino correcto ¿Qué me cuentas Compañero? ¿Qué has visto por aquí? Tú también Busca por la ruta 20 Esa es lo que iba Compañero No hace falta Que me lo repita Así que me lo digas De tan mala manera Vale Esto no es la ruta 20 ¿Para dónde tenía que ir? Ruta 20 Esta es la ruta 20 Pero ¿Para dónde tenía que ir? Vale Para acá Ok ¡Buenos! ¡Jolín! Odio a la gente terca Vamos allá compañera Segundo combato de día Contra otro recluta plasma A ver ¿Qué tal nos va? Vale Esto no tiene un Pokémon Lo cual está bastante bien Y es nada más Y nada más Que un Puroin No sé sinceramente Yo me da más miedo Si Puroin ¿Te jugas? ¿O Mique? Creo que Mique Es el que más respeto Me da O sea El que más respeto Le tengo Así que Vamos Sin ningún temor Contra ese Puroin El cual saco Dos niveles Y le saqué Casi la mitad de la vida Lo cual está bastante bien Vale Golpes furia Me baja dos veces cada golpe Espero no tener tan mala suerte Como para que me dé Cinco golpes Pero no Fueron tres Pero tuve la mala suerte De que uno de esos golpes Fue crítico Así que bueno Creo que fue el mismo daño Vale Vamos con otro pistola agua ¿En serio? ¿Se queda un PS? Vale Utiliza ayuda Falla Así que No me quejo It's fine Se queda un PS Fue mala suerte Pero bueno Al menos Fue la buena suerte De que quizá ayuda Y falló Y ya está El puro enemigo Está debilitado Llega uno a 206 puntos de experiencia Lo cual No me sirve de absolutamente nada No subió Traca No subió absolutamente nada Lo cual es bastante sad Pero bueno Quiero ya evolucionar a Aladdin La verdad Ahora que lo pienso Al huir aquí Me quedo sin amigos Tengo que partir rumbo A algún sitio en el mar A poner pies en polvorosa Otra vez Hasta nunca Ciudadormigón Y se demarchó Pero no recuerdo Dónde tenía que utilizar corte A ver si estos compañeros Me ayudan a recordar Dónde su jefe Tenía que utilizar corte Estos tíos corren Que se las pelan Pero bueno Al menos me he enterado De algo interesante Por lo que parece Esa panda Se desplaza en barco Así que fijo Que irán Que irán A Ciudad Porcelana Que tiene el mayor puerto De Tecelia Muy bien Volvemos a Ciudad Hormigón Y busquemos a alguien Que tenga pinta De entender De barcos De hecho Me pareció Que cerca del muelle Había un Atracadero Es en serio Me están haciendo ir De aquí para allá Ok Vamos para allá compañeros A ver si podemos llegar A la cinta ciudad El día de hoy Y de ser posible A una nueva ruta El día de hoy Y tener una nueva captura Vale Pues supongo Ahora tenemos que ir a hablar Con el padre de Yendra Que aparte nos tiene como cariño Saben Allí alto precio Porque fuimos a ver su película Y no nos dormimos A pesar de lo mala que era Así que debería de darnos Un ray gratis ¿Verdad? Así funciona la vida Una de cal Por una de arena Como bien dicen Vale ¿El puerto se va para acá abajo? ¿Polígono hormigón? Menciono el polígono hormigón Pero no recuerdo Si es para acá O sea No sé si es para acá O si era por la derecha Porque creo que había más camino Por la derecha Pero aquí me suena Que había agüita Vale Pero no era por acá Ok Entonces supongo Que si era por la derecha Pero me dijeron Que Esta zona Polígono hormigón Vale Al menos descubrí esto De pura chiripada Buenas Que me cuenta Oye Tengo un auténtico Chocho para ti ¿Me cambias tu pokeball Por mi superball? Si ¿Por qué no? Jejeje Ya me contarás ¿Qué tal te parece la superball Cuando la utilices? Has recibido superball A cambio de pokeball ¿Qué tal? ¿A qué? Ha estado bien Si quieres Mañana hablamos de nuevo ¿En serio? ¿Este compañero Te cambia pokeballs Por superballs Una vez al día? Está bastante bien O sea Te ahorra como 200 400 pokedólares Está bien para que no te quedes pobre Rápidamente Y puedas comprar Repelentes Si es que estás Haciendo una serie En Pokemon Pero no sé dónde Suya está El muerde Vale Es aquí Vale Pues a mí La peli me ha molado Y a mí también No es para hacer la barba Y me desenrae gratis No Lo digo desde el fondo De mi corazón De mi corazón Me ha encantado ¿La has visto? Padre de Yedra Dice efectivamente Es hombre Pero esta colita Me suena Me da la sensación De que es mujer La peli ha sido Bueno Me puse tan nervioso Que no pude meterme Los pringados Disfrutar de lo que haces De grande Quiero ser como él A ver Ahorita por ejemplo Esto de YouTube Lo disfruto Pero joder Está trabajando Por ser de algún modo De algo que no le termine de convencer Y ahora sí Quiere tal actitud De grande quiero ser como él Hay que aprender como él Por más personas como él Vale Y ya si me da un viaje gratis Va a ser más mi ídolo Vale Buenos El barco con destino A Ciudad Porcelana Está anclado aquí Puede navegar por aguas Embravecidas Que ni un poco Me podría atravesar Es maravilloso Y tú que me cuentas Tu vida te pertenece a ti Y tan solo a ti Eres libre de centrarte En algo O de probar un poco de todo Lo que quieras Compañero Pero cuando me adelantaste tú Que weá Te diriges a Ciudad Porcelana ¿No? Pues sí Ahí está el siguiente Gimnasio Pokémon Y donde se oculten Los del Equipoplasma Tengo que ir ahí Estoy buscando el Equipoplasma No piensa perdonar A esa gentusa ¡Eh! Capitán Enséñanos El barco del que tan orgulloso estás Muy bien Pasa por aquí entonces Sigo pensando Que las animaciones Del Pokémon Edición Negra 1 Y en este caso Del 2 Están bastante bien Para ser de 3DS Si es de 3DS ¿Cierto? Están bastante chidas A ver Quizás este sí Que no fue el mejor del mundo Pero aún así Está bastante bien El del puente El del puente Me encantó Atención Ya hemos llegado A Ciudad Porcelana Así que esta ciudad Porcelana Es mucho más grande De lo que había imaginado Pero no importa Encontraré al Equipoplasma Da igual Donde se escondan Ah es verdad Es verdad amor Déjame registrarte En mi video emisor Que esto no es como Estar en Ciudad En Gobe Donde te veía Cada día De ahí Alta rima Donde te veía Cada día No sé En mi mente Siento que rimo De putimadre Que barco tan raro ¿No? Un velero Con los tiempos que corren Y ya está Soy libre de explorar Quiero perderme un poquito En esta gran ciudad La verdad El cual me dijeron Que es básicamente Lo mismo En el mismo edificio Donde me dieron Repartir experiencia En el Pokémon Neconegra 1 Ahí mismo Me van a dar Repartir experiencia El líder de gimnasio Es exactamente el mismo No sé si va a ser Digamos de la misma temática Que creo que era De tipo bicho Pero de que es el mismo Scamus creo Scamus Mora ha encontrado Scamacorazón Mora ha puesto Scamacorazón En el bolsillo Objetos Quien sabe que Tú que me cuentas compañera Cuando me siento agobiada Vengo aquí Grito con todas mis fuerzas La verdad Es que eso siempre Me ha dado Eh Ganas de hacerlo algún día Eso de que le gritan al mar Ahí con todas las fuerzas Tanto en los animes Como por ejemplo Aquí que te lo cuentan En los videojuegos Siempre me ha dado Ganas de intentarlo algún día Pero como que da pena ¿No? Y además aquí donde vivo No hay mar Pero bueno Yo siento que me debe dar pena A la hora de la verdad Pero siempre me ha Interesado De la bienvenida A la fantástica ciudad porcelana No dejes de participar En el concurso Busca al Arlequin Es tu primera visita De la ciudad ¿Verdad que sí? Genial Pues hala Esta bici es para ti Porque hoy es hoy Guau Que palabras tan profundas Hoy es hoy Mañana es mañana Ayer fue ayer Se imagina Mola ha tenido bici Mola ha puesto bici En el bolsillo Objetos clave Las reglas del concurso Son bien sencillas Solo tienes que visitar Ciertos lugares Y hablar con el Arlequin que hay en ellos Si participas o no Ya es cosa tuya Los lugares son El insigniarium La sede del centro De estadística Y La compañía batalla Ahora subite A esta bici Que te he regalado Y Venga A correr Pero yo creo compañero Que eso ya va a ser En el siguiente capítulo El siguiente capítulo Va a ser Full Full Exploración Otro capítulo Todo guapo De relleno Y también No salgo ahorita Alguna ruta Para capturar un Pokémon Lo cual me apetece bastante Por lo que Les comenté Básicamente En medio capítulo De que me gustaría Bastante que me dejara Aquí abajo en los comentarios Eh Si hay algún Pokémon Interesante Que salga en alguna De esas rutas Que no sé si a la derecha Haya una ruta Que es donde llegamos Digamos la primera vez Que vinimos a esta ciudad Y vale parecer que sí No sé si hay algún Pokémon Interesante A la ruta de la derecha Y a la ruta de arriba Creo había Eh Ya sea de día O de noche Y pues no la quiero joder Así que Compañeros Depende de ustedes Así que Nada Yo voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Aunque duró 21 minutos exacto Lo siento Y no hubo Mucha tensión Que digamos Pero el capítulo de mañana Estará lleno de cosas épicas Lo prometo O al menos eso espero Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free